El gol el equipo nacional, que ya es más que Guatemala, pero no puede todavía conseguir su primera anotación. Veremos aquí con Funes Mori. La baja con el pecho, enganchó, va contra el arco. ¡Gol! México como contra Trinidad y Tobago, si algo tuvo de lo poco rescatable fue paciencia. Manejó constantemente y no perdió el estilo. Acá llegó Orbelán, Funes Mori, gol. ¡Gol!